Un tribunal argentino ha dictaminado que la reforma laboral que el presidente Javier Milley intentó aplicar por decreto es inconstitucional, lo que supone el último golpe a sus planes para revisar la economía de la nación. El tribunal ya había suspendido la reforma laboral anunciada por Milley el 3 de enero tras una apelación del sindicato CGT. El gobierno podría haber propuesto la reforma a través del Congreso en lugar de intentar aplicarla mediante una orden ejecutiva urgente, según han explicado los jueces en la sentencia recogida por Bloomberg. El único recurso de Milley es apelar a la Corte Suprema o impulsar la reforma a través del Congreso. La Cámara Baja de Argentina celebrará el miércoles una sesión para debatir el llamado proyecto de ley Omibus de Milley.